Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy miércoles 12 de noviembre de 2014. Como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales, hemos amanecido con condiciones entre parcial a mayormente cubiertas, presentándose las lluvias más representativas sobre la Amazonía colombiana y las costas del Pacífico. El pronóstico para la sabana y la ciudad de Bogotá nos indica que durante la mañana tendremos un predominio de tiempo seco, situación que perdurará hasta el mediodía. Hacia esa hora ya veremos un fortalecimiento de la nubosidad, situación que activará algunas lluvias de carácter entre ligero y moderado en amplias zonas de la sabana, especialmente la zona centro y sur, mientras que en la ciudad de Bogotá sí esperamos unas condiciones un poco más cubiertas, pero con algunas lluvias de carácter intermitente sobre los cerros orientales y la parte norte de la ciudad. La temperatura máxima para el día debe estar cercana a los 19 grados Celsius. A nivel nacional, en horas de la mañana, tendremos un predominio de tiempo seco sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Al igual que en la región Caribe, esperamos algunas precipitaciones de carácter ligero, especialmente en la zona sur de Bolívar y Córdoba. Sobre el Pacífico colombiano, condiciones mayormente cubiertas, algunas lluvias sobre el departamento de Chocó y Valle del Cauca. En la zona andina, habrán unas condiciones entre parcial a mayormente cubiertas, predominando el tiempo seco en la mayor parte de la región, pero no se descartan algunas lluvias ligeras, especialmente hacia el norte de Antioquia y en algunos puntos del departamento de Huila. Sobre la orinoquía colombiana, habrá un predominio de tiempo seco, pero hacia el final de la mañana, esperamos algunas lluvias sectorizadas en el departamento del Bichada y Meta. Y en la Amazonía, sí, por el contrario, habrán condiciones mayormente cubiertas con lluvias generalizadas. En horas de la tarde tendremos fortalecimiento de la nubosidad a nivel nacional. En el archipiélago de San Andrés y Providencia, predominará el tiempo seco. En la región Caribe, tendremos lluvias, especialmente en la zona sur. Las más importantes, que en algunos casos podrían venir acompañados de actividad eléctrica, serían la zona sur de Cesar, sur de Bolívar y el departamento de Córdoba. En el Pacífico y la zona andina colombiana, habrá presencia de lluvias generalizadas. Las más representativas y que en algunos casos vendrán acompañados con actividad eléctrica, estarán concentradas en el departamento de Antioquia, los sectores del occidente del Chocó, Rizaralda, Caldas, Quindío y de menor intensidad hacia el Valle del Cauca. Sobre la Orinoquía y la Amazonía colombiana, tendremos lluvias generalizadas, las más representativas, en Bichada, Baupés, Caquetá y Guainía. Las alertas activas para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente pendiente, localizadas en el departamento de Cauca. Alerta roja por incrementos importantes en los niveles de los ríos Carare y San Jorge. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente sobre sectores de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta naranja por niveles altos en la cuenca media y baja del río Cauca. Alerta naranja por niveles altos en la cuenca media y baja del río Bogotá. Alerta naranja por incrementos súbitos en los ríos de la cuenca del Catatumbo. Alerta naranja por incremento en el nivel del río Lebrija. Alerta naranja por crecientes súbitas en el río Saldaña a la altura del departamento del Tolima. Alerta naranja por crecientes súbitas en el río Negro en el departamento de Cundinamarca. Alerta naranja por crecientes súbitas en los ríos Mira y Patía. Recuerden, para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.gov.co, sección pronósticos y alertas, o comunicarse las 24 horas del día con nuestros meteorólogos de turno en la ciudad de Bogotá al teléfono 307 5625 opción 1.